Hola, buenos días chicos. Mira voy a hacer pasta al pesto, en este caso para hacer el pesto pondré 50 gramos de piñones más o menos, 50 ml de aceite de oliva, un poquito de pimienta, un poquito de sal, hay mucho pero es un poquito, y 100 gramos de albahaca fresca y 200 gramos de ajo, de acuerdo, y luego pues nada, luego la pasta, yo voy a poner macarrones pero se puede hacer de cualquier manera, en el sentido de que puedes poner pasta, puedes poner espaguetis, puedes poner helices, lo que tú creas que más te guste. Y mientras que vamos a cocer la pasta, voy a preparar esto para que veáis como se queda, de acuerdo chicos y chicas, vale hasta ahora. Bueno chicos, ahora voy a picar lo que es constante para hacer la salsa, que es al pesto, vale, ya les están puestos los piñones, el aceite, el poquito de pimentón, el poquito de sal y la albahaca fresca. Si vemos que necesitamos un poquito más de aceite, añadimos un poquito más de aceite y ya está, para la consistencia, de acuerdo. Y el ajo, los dos ajos también. Bueno, seguiremos batiendo y cuando acabe, pues ya os enseño la pasta, de acuerdo. Bueno chicos, chicas, ya tenemos la pasta preparada, ya hecha, el pesto, de hecho también. Y nada, ¿Has visto cómo se queda? Se le puede poner un poquitín más de aceite, eso ya es opcional. Y nada, y cuantos más cantidades, pues nada, es doblar los ingredientes y ya está. Ponemos por encima, así, y tengo un plato estupendo. Muy sencillo de hacer. Hay gente que le gusta más, se pone más, hay que le gusta menos, se pone menos, eso es al gusto del consumidor, uno de la persona que lo va. Y luego también, tenemos otra opción, que se puede acompañar también al plato. En este caso, pues se puede acompañar con unos piñones y queso rallado. ¿Vale? Esto es una pieza de queso que he rallado yo, queso parmesano mismo. Y nada, y decoramos por encima. Y eso también puedes. Los piñones, los piñones y queso rallado, queda también muy bueno. Bueno, nueces, he dicho, no sé si he dicho piñones, son nueces. Unas nueces y ya está listo el plato. Bueno, pues nada, chicos. ¡Buen provecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!